Con mucha propiedad, con mucho entusiasmo, con mucha motivación, y así deben ser, así deben ser nuestros dirigentes. Nuestros dirigentes tienen que transmitir con toda energía, con toda fuerza, con toda pasión, lo que está en la cabeza, lo que está en el corazón. Bueno, yo quiero también, queridos compañeros, destacar la presencia de nuestro presidente Evo acá, en este taller. Bien, destacar su compromiso, y fundamentalmente esta mística de estar con las organizaciones, con los dirigentes, con los alcaldes. Pero además, creo que es importante, porque a algunos compañeros se les está yendo de la cabeza la importancia de tener un líder, un dirigente, que ha transformado el país. A algunos compañeros se les va de la cabeza, o confunden, ¿no?, por las circunstancias, por las obligaciones, por las responsabilidades, y entonces creen que este es un momento como cualquiera, y que están asistiendo a un taller, a un encuentro, como que asiste a cualquier encuentro. En realidad, compañeros, este es un momento privilegiado para ustedes, para nosotros, tenerlo aquí al compañero Evo. No es que el compañero Evo tendría que estar en otro lugar. El compañero Evo probablemente no estaría en este lugar hoy. Si no fuera por un conjunto de acontecimientos que han permitido que todavía esté vivo. Y por eso, compañeros, compañeras, tienen que valorar, tienen que valorar a nuestros dirigentes. Tienen que valorar a nuestras autoridades. Pero tienen que valorar, fundamentalmente, a aquellos que han transformado la historia. Hace 50 años, este fin de semana, hemos recordado, con dolor, con angustia, 50 años de la dictadura, del golpe de Estado que dio lugar a la dictadura más sangrienta de la historia. Fíjense, el valor de la historia, compañeros, compañeras. Fíjense, hace 50 años, justamente un 21 de agosto, se produjo el golpe sangriento de Banzer contra el presidente Juan José Torres. Y fíjense, el valor de ese momento histórico. Quienes tienen más de 50 años, seguramente comprenderán lo que ha significado el gobierno de Banzer. El gobierno de la dictadura de Banzer. Fíjense que por la falta de memoria, fíjense por la falta de consecuencia histórica, a Banzer, una parte del pueblo boliviano, lo convirtió en presidente constitucional. Fíjense qué grave, para un país que fue azotado, para un país que fue masacrado, para un país que fue perseguido, para un movimiento obrero, que fue prácticamente casi descuartizado, que es terrible, que es doloroso ver a un dictador, a un sanguinario, de dictador convertido en presidente constitucional. Qué terrible, compañeros. Qué terrible que la memoria nos haya jugado sucio. Que hayamos tenido que, por falta de memoria, hayamos tenido que perdonar a un dictador para convertirlo en presidente. Este es un dato doloroso para la historia del pueblo boliviano. Pero fíjense lo más grave, no solamente eso. Quienes contribuyeron a que un dictador se convierta en presidente constitucional, hoy día están pidiendo la libertad de una dictadora y una criminal que nos acribilló a balazos a los compañeros en Sencata, en Sacaba, en Guayán. Fíjense que esos mismos personajes que lo convirtieron a un dictador en presidente demócrata, hoy día quieren la libertad de una dictadora, de una criminal que no tuvo contemplación, que no tuvo piedad para firmar el decreto para que las Fuerzas Armadas estén inmunes frente a la masacre. Y estos personajes siniestros que están pidiendo la libertad, que se defiende en libertad a la dictadora, que no solamente masacró al pueblo boliviano, que no solamente se robó la plata, que no solamente nos condenó a la muerte a decenas y a centenares y a miles de bolivianos, fíjense que no tuvieron piedad Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora, Doria Medina, estos personajes siniestros que convirtieron a un dictador en presidente demócrata, hoy día quieren liberar de responsabilidades a una dictadora y a una criminal. Por eso, compañeros, si nosotros no aprendemos la historia, si nosotros no trabajamos en la cabeza la historia, estamos condenados a que esta derecha se perpetúe para darnos lecciones de democracia o para decirnos en qué consiste la justicia. Y por lo tanto, para seguir masacrando al pueblo, para seguir robándose la plata del pueblo y para seguir impune. Banzer fue impune durante 50 años. Hasta que se murió, nadie lo condenó, nadie lo juzgó, todo lo contrario, todo lo contrario, compañeros, recibió los beneficios del Estado, recibió el reconocimiento político, se convirtió en una fuerza política, dirigió este país y volvió a hacer lo mismo que hizo hace 40 o 50 años. entregó el país como presidente constitucional, como dictador, hizo que el país fuera gobernado por fuerzas extranjeras. Como dictador, como dictador Banzer lo que hizo fue perseguir, masacrar, mandar a asesinar. Como dictador Banzer lo que hizo fue reprimir al movimiento campesino, al movimiento indígena, al movimiento obrero. Y de presidente constitucional hizo lo propio. Fíjense que grave. Hizo lo propio. Con el plan dignidad del 97 al 2001, continuado por el sicario de la CIA, por Tuto Quiroga, los persiguió, compañeros. Recuerdan que Guillermo Portún intentó ingresar a los yungas con los militares para ir a masacrarlos y en el chapare Banzer lo que hizo fue masacrar a nuestros compañeros cocaleros. El plan dignidad que planteaba Coca Cero, la desaparición prácticamente del movimiento cocalero, compañeros. Así que Banzer, así como se propuso hacer desaparecer a los dirigentes sindicales en la década del 70, en la década de los 90, intentó hacer desaparecer a los dirigentes cocaleros del movimiento indígena, del movimiento sindical. Y una parte del pueblo de Bolivia le perdonó los crímenes de la dictadura. Como hoy día los Mesa, los Camacho, los Tuto Quiroga, los Doria Medina, los Jaime Paz Amora, hoy día quieren convertir una dictadora en una inocente. Entonces, compañeros, es importante, fundamental, el valor de la memoria, el valor de la historia. Porque eso nos ayuda, nos ayuda a comprender un contexto que hoy día desafortunadamente parece que se estuviera repitiendo. Y este es el mensaje para los jóvenes. Los jóvenes tienen la obligación de aprender lo que ha ocurrido en el pasado. El compañero Héctor Arce ha explicado cómo el lenguaje del desprecio, de la negación del siglo XIX, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, fíjense cómo ese lenguaje se traslada al siglo XXI. Masistas de mierda, indios de mierda, ¿no es cierto? Bestias, hordas salvajes. Fíjense compañeros, pareciera más bien que la derecha traslada su acumulación histórica del pasado para repetir ahora. Y nosotros, el pueblo boliviano, pareciera más bien que mutila, olvida la historia para poder aprender. Hay una continuidad histórica por la derecha y hay una especie de interrupción histórica por la izquierda. Compañeros, eso tenemos que resolver y tenemos que resolver en encuentros como este. Tenemos que resolver esos problemas problemas de la historia y de la interpretación de la historia para que no nos vuelva a suceder. Y esa es la responsabilidad de los dirigentes, de los alcaldes, de los concejales. Ser alcalde o ser concejal, compañeros, es una responsabilidad administrativa, pero en esencia es una responsabilidad política, histórica, cultural, compañeros, porque el alcalde que no logra articular la capacidad de administración con la capacidad de movilización, compañeros, puede ser bueno en la administración pero malo en la movilización. Y este es un tiempo de movilizaciones, compañeros. Este es un tiempo de resistencia, es un tiempo de protesta. Y personalmente creo que la administración no es un misterio. La administración se puede trabajar con buenos equipos. Lo que no se puede hacer con buenos equipos es mover la resistencia, impulsar a que la gente responda a las necesidades históricas para evitar golpes de Estado, para evitar la división, para responder a los desafíos de las circunstancias. Compañeros, a los alcaldes los van a juzgar por la administración, sí, los van a juzgar, la Contraloría, los compañeros, las compañeras les juzgarán por la administración. Lo que no les van a perdonar es que no hayan sido capaces de mover a las bases para responder a un desafío político. Eso no se les va a perdonar, compañeros. Y eso nos ocurrió el año 2019. Nos movimos lento, estábamos desarticulados, no respondimos al desafío político que teníamos que haber respondido con la fuerza que es el instrumento político, con la fuerza que tenemos en las organizaciones. No respondimos proporcionalmente. y tenemos que ser autocríticos porque algunos compañeros dirigentes nacionales, regionales, compañeros, se burocratizaron, se acostumbraron a la cuestión administrativa y descuidaron la cuestión ideológica, política y la movilización para responder a un proceso histórico único en nuestro país. Compañeros, la administración puede caerse, en la administración podemos tener errores, en la administración podemos equivocarnos, pero no podemos equivocarnos, compañeros, en la respuesta histórica y política a los desafíos que tenemos como sociedad. este es el tema de fondo, compañeros y compañeras, y eso es para los alcaldes, para los concejales, para los asambleístas, y para todos los que están en la función pública. Así que, compañeros, no crean que porque está el presidente Lucho Arce con 55% el asunto se ha resuelto, o porque tenemos mayoría en la asamblea legislativa, la cuestión política se ha resuelto. Yo les diría todo lo contrario, compañeros y compañeras, el problema hoy día es mayor, la responsabilidad política que tenemos desde los niveles del municipio hasta la presidencia, hoy día los problemas son mayores. y son mayores porque estamos en un momento en un momento particular, el mundo está viviendo un momento particular, queridos compañeros. Lo que está sucediendo hoy día en Medio Oriente parecería que no, que a nosotros no nos afecta, lo que está sucediendo en Europa parecería que a nosotros no nos afecta, queridos compañeros, yo quiero decirles que lo que está ocurriendo en Medio Oriente con la derrota de los Estados Unidos en Afganistán nos debe interesar más que nunca porque esa derrota en Medio Oriente queridos compañeros va a tener su factor de ajuste político en América Latina. Porque los gringos no están dispuestos a dejar el poder a nivel mundial y si son derrotados en Afganistán van a buscar un trofeo político o en el África o en el Oriente Próximo o en América Latina. Este sistema capitalista compañeros, el sistema capitalista ha vivido ha vivido los últimos 300 años de la explotación, del saqueo, del vaciamiento de nuestros recursos naturales de los pueblos del mundo. El sistema capitalista solamente subsiste por la vía del despojo y si hoy están perdiendo territorio en Afganistán que es una de las potencias más importantes del litio, queridos compañeros, si hoy día están perdiendo ese territorio en Afganistán van a tener que buscar otro territorio en otra parte del mundo para compensar esa pérdida del dominio territorial en Afganistán. Y Afganistán no va a ser el último país en el que estén perdiendo. El próximo país seguramente del que van a salir las tropas de Estados Unidos va a ser de Irak. Seguramente después van a tener que retirar sus tropas de Siria, van a tener que retirar sus tropas de Libia, van a tener que replegarse de su guerra con Yemen, van a tener que replegarse, van a tener que replegar sus tropas de la frontera con Pakistán. Compañeros, el sistema capitalista es un sistema global y lo que ocurre, la crisis que ocurre en el África nos afecta como la crisis que hay en América Latina le afecta al sistema capitalista en otros lugares. Por eso insisto en una mirada, hay que mirar más allá de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, más allá de lo que ocurre en el municipio, más allá de lo que ocurre en la gobernación o lo que ocurre en el país. No hay un fenómeno independiente cuando el capitalismo se ha globalizado. Por lo tanto, lo que le ocurre, la crisis que le ocurre, la crisis militar de Afganistán nos va a afectar. Queridos compañeros, y este es un tema que hay que tomar muy en cuenta. Fíjense, Estados Unidos, esta es la primera guerra imperial más larga de los Estados Unidos, 20 años de guerra en Afganistán, 20 años compañeros, ahorita les voy a decir los costos de esa guerra, 20 años, la primera guerra perdida del siglo 21, la última guerra perdida de Estados Unidos fue en Vietnam en 1975, ¿qué ocurrió cuando Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam? ¿Dónde ajustaron las clavijas los norteamericanos? ¿Dónde? aquí en América latina queridos compañeros en América latina recuerden desde desde la década de los 60 que empezó la guerra de Vietnam y la década de los 70 que terminó la guerra de Vietnam con Estados Unidos derrotado la crisis de Vietnam se ajustó sobre las espaldas de América latina y en América latina la década del 60 y la década del 70 fueron golpes de estado contra gobiernos militares nacionalistas o contra gobiernos progresistas fíjense mientras Estados Unidos estaba en plena guerra con Vietnam aquí en América latina Estados Unidos estaba provocando golpes de estado y cuando pierde Vietnam el 75 lo que hace Estados Unidos es ajustar aún más su dominio sobre América latina ya sabía ya estaban perdidos los gringos desde principios de la década del 70 y desde la década del 70 desde principios de la década del 70 en América latina la lucha contra el comunismo se intensifica y es ahí donde Banzer da su golpe en 1971 derrotan a Pinochet en 1973 en Argentina se instala la dictadura en 1976 y cae Velasco Alvarado en la misma década en 1975 fíjense que no es independiente compañeros fíjense que este sistema capitalista no opera en un solo país en una sola región opera globalmente por eso es que ahora tenemos que estar más prevenidos que nunca porque por esta crisis no solamente por la crisis militar en Afganistán sino en general por la crisis capitalista compañeros hoy día el sistema capitalista global está en crisis por varias razones primero compañeros los capitalistas ya no tienen hoy día las mismas tasas de ganancia que tenían hace 10 años pero aún peor el sistema capitalista hoy día está experimentando una mayor crisis en una parte del sistema por la pandemia del coronavirus tenemos una crisis capitalista que hoy día se está expresando en un cambio acelerado del clima tenemos hoy día efectos climáticos brutales compañeros brutales hace una semana en una isla de Italia no sé si es Cerdeña Sicilia no sé la temperatura ha batido el récord de toda la historia de esa región 48 50 grados en una región que normalmente está acostumbrada a vivir entre los 35 y 40 grados 48 grados compañeros ya esos sicilianos han debido ser sicilianos al espiedo como pollos al espiedo ¿no? hace un mes una ola de calor en la costa occidental de Canadá y de Estados Unidos cientos de muertos cientos de muertos hemos visto inundaciones en el centro europeo en Alemania parte de Francia hoy día estamos viendo unos incendios que nunca antes se habían visto y hasta hoy día no están logrando controlar los incendios miren el país más castigado de América Latina y el Caribe Haití además de que matan a su presidente además de que no tiene vacunas que es el país más pobre todavía le llega de paso un terremoto entonces hay una crisis medioambiental que cada día se está haciendo más grave más peligrosa es parte de la crisis que está generando el capitalismo por las formas de extracción de los recursos naturales por el consumo excesivo por esta cultura consumista insaciable hoy día estamos produciendo compañeros dos veces más de lo que el mundo en condiciones normales debería producir qué quiere decir que le estamos exigiendo a la madre tierra que produzca el doble de lo que tiene normalmente que producir y dónde se va esta producción de qué producción estamos hablando fundamentalmente de producción de alimentos que es una de las fuentes de riqueza más importantes del sistema capitalista en manos de quién está la producción de alimentos en manos de las grandes corporaciones de que producen alimentos por una parte y que producen por otra parte agroquímicos los que producen agroquímicos monopolizan la producción de los alimentos y hoy día como no pueden producir en condiciones normales están alterando la producción de alimentos a través ¿no es cierto? de experimentaciones biológicas entonces ahí tenemos otro gran problema estamos no solamente en una crisis de producción estamos en una crisis de abastecimiento alimentario pero lo que es grave hay más productos alimenticios hoy y por lo tanto no debería haber hambre en el mundo y sin embargo hay más hambre en el mundo porque los alimentos que se producen están concentrados en determinados mercados es lo mismo que está pasando con la vacuna compañeros y compañeras hoy día hay tal cantidad de vacunas que están produciendo siete grandes corporaciones farmacéuticas en el mundo y sin embargo tenemos un tercio de la humanidad sin vacunas estos son los rostros del capitalismo compañeros estos son los rostros de un sistema que acumula riqueza en pocas manos y empobrece a la mayoría nosotros no nos no nos estamos salvando no nos vamos a salvar de este fenómeno compañeros de la sobre acumulación de producción tienen tanta plata hoy día que no saben ahora dónde van a colocar la plata que tienen porque ha bajado la productividad ha bajado la producción y lo que está creciendo es la especulación financiera del sistema capitalista y entonces acá tenemos otro problema el problema es que en pocas manos hay demasiada cantidad de dinero y en gran parte de la humanidad lo que hace falta es dinero para la producción estos desequilibrios compañeros nos están conduciendo a una grave crisis en la humanidad frente a esto qué es lo que tenemos qué qué es lo que tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer qué 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 responsabilidad nos corresponde como sociedad como instrumento político como gobierno qué respuestas le vamos a dar a esta crisis nos vamos a quedar sentaditos compañeros nos vamos a mirar en el espejo nos vamos a mirar entre nosotros no como instrumento político que somos la primera fuerza política más importante de este país de toda su historia y probablemente de los próximos 50 años compañeros en la medida en que se va sepamos alimentar nuestra conciencia política vamos a seguir siendo la primera fuerza política los próximos 50 años tenemos una gran responsabilidad y la responsabilidad que tenemos compañeros y compañeras es justamente responder a este sistema capitalista para ganarle la batalla compañeros tenemos que derrotar al sistema capitalista en Bolivia en América Latina y en el mundo esa es nuestra tarea ¿por qué? porque este es un sistema que está conduciendo a la destrucción de la humanidad este sistema capitalista está destruyendo la madre la naturaleza como dice el compañero Evo la tierra no nos pertenece nosotros pertenecemos a la tierra y la tierra es la que tiene que tener derechos de la madre tierra nuestros derechos humanos respecto a la concepción de la vida compañeros nuestros derechos humanos están por debajo de los derechos que debiera tener la madre tierra porque es la que nos acoge es la que nos abraza es la que nos bendice con lo que produce entonces compañeros este capitalismo fíjense qué mentalidad tiene sobre la tierra la mentalidad que tiene sobre la tierra es el máxima la máxima productividad y por lo tanto máximo consumo y no nos interesa si la tierra se muere de aquí a 50 o 100 años al capitalismo no le interesa que la tierra sobreviva a la humanidad lo que le interesa es que la tierra produzca para esa a esas pocas manos para que le genere riqueza por encima de los derechos de la madre tierra por lo tanto estamos enfrentando a un capitalismo globalizado que no tiene que no tiene contemplación con la madre tierra y por eso tenemos estos grandes efectos climáticos los grandes responsables de los efectos climáticos son los países occidentales industrializados que han colocado la explotación de los recursos naturales al servicio de la acumulación del capital y fíjense que ahora se hacen a los despistados y nos quieren transferir a los países del sur nos quieren transferir la responsabilidad de proteger a la madre tierra son unos cínicos porque durante 300 años han sobre explotado la tierra para acumular riqueza para acumular poder para acumular poderío militar eso es el capitalismo compañeros y resulta que ahora nosotros tenemos que cuidarle el jardín a los poderosos tenemos que cuidarle el jardín los bosques el agua la atmósfera tenemos que cuidar a los que nos han explotado durante 300 años han hecho desaparecer centenares de pueblos indígenas en américa latina se han llevado nuestra plata se ha llevado nuestro oro se ha llevado nuestro estaño han tumbado los bosques que les ha dado la gana han explotado nuestros ríos están explotando nuestros cerros y hoy día todavía nos piden que nosotros les protejamos la tierra que les parece compañeros por eso como instrumento como gobierno como organizaciones sociales tenemos que tener una posición política e ideológica frente a este gran desastre del capitalismo global y tenemos que ser desde aquí desde Bolivia desde las organizaciones sociales desde el instrumento político tenemos que ser los rectores tenemos que poner nosotros tenemos que contribuir con una mirada distinta al capitalismo para que la humanidad sobreviva fíjense en la responsabilidad política que tenemos a escala nacional a escala regional y a escala global si los pueblos no defienden la madre tierra si los pueblos no se defienden a sí mismos están condenados a ser vallidos por el capital por los poderosos por el militarismo occidental por el imperialismo norteamericano por el sistema capitalista global compañeros sus hijos están condenados a vivir en una sociedad donde prime la ley de la selva y la ley de la selva ustedes saben que solamente sobreviven los más fuertes los leones los tigres los chacales ¿no? ah también también hasta que aparezca el diste por supuesto ¿no? entonces compañeros nosotros tenemos esa responsabilidad y por eso para eso es la formación política para eso son los talleres de formación para que nosotros consolidemos para que nosotros esclarezcamos establezcamos cuáles son los principios que deben guiar nuestra conducta política como instrumento compañeros nosotros somos una fuerza política somos un instrumento político que se ha ido construyendo con el aporte con la suma de las organizaciones sociales somos una fuerza hasta este momento invencible nos han derrotado un tiempito con el golpe de estado y nos hemos vuelto a recuperar somos una fuerza política invencible pero esta fuerza política invencible compañeros para que sea cada vez más fuerte tiene que tener más conciencia de su invencibilidad es decir tiene que poner postes con raíces profundas para que cualquier terremoto ni siquiera mueva este poste esa es la ideología compañeros esa es la formación ideológica la formación ideológica es la raíz que sostiene a una organización social les recuerdo que durante el golpe de Vance de 1970 en 1971 fíjense el 71 se creó la asamblea popular y en la asamblea popular que es que fue como nuestra asamblea constituyente del año 2006 2007 en esa asamblea popular compañeros que estaba ocupada por fuerzas políticas de izquierda en esa en esa asamblea popular esa asamblea popular estaba atomizada por fuerzas políticas de la izquierda y esa fue la mayor ventaja para que el golpe prosperara porque por un lado el PRIM con 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 lechín quería imponer una línea ideológica en la asamblea popular por otro lado el POR quería llevar agua a su molino por otro lado otras fuerzas de izquierda el partido comunista y entre la izquierda mientras nos estábamos sacudiendo a puñetes en la asamblea popular la derecha estaba perfeccionando el golpe eso no nos puede ocurrir queridos compañeros acá y por eso el instrumento político tiene que tener una formación política un programa ideológico que dé cuenta del tiempo en el que estamos viviendo nuestro programa político desde hace 20 30 años tenemos que renovar nuestro programa político para los próximos 50 años porque nuestra fuerza nace de las raíces ideológicas queridos compañeros cuanto más profunda sea la raíz de nuestra formación ideológica no hay ningún golpe que nos vaya a derrotar en los próximos años ninguno compañeros pero si nuestra raíz ideológica es liwi liwi tiene 20 centímetros y se coloca en la tierra va a venir el suspiro de cualquier compañero y se va a caer el árbol y eso no puede ocurrirnos a nosotros ya nos ha ocurrido el 2019 insisto pero no puede volver a ocurrirnos y entonces esta es la responsabilidad que tenemos como por eso como dirigentes de organizaciones sociales como autoridades electas democráticamente no descuidar esta formación y nosotros somos fíjense mientras la mientras la derecha voy a voy a ver un poco la semblanza de la derecha ahora miren mientras la derecha hoy día prácticamente como decía el compañero Héctor no tiene programa yo no sería tan optimista como el compañero Héctor la derecha tiene un programa compañeros y el programa de la derecha es una filosofía neoliberal capitalista no necesita escribir su programa porque su programa está escrito en Washington o está escrito en Bruselas porque esta es una derecha títere no piensa por sí misma no tiene cabeza no tiene corazón y no tiene patria compañeros esta es una derecha apátrida pero su filosofía su política y su programa viene del norte viene de Estados Unidos y viene de Europa ese es su programa y el programa que tiene es un programa que responde al capitalismo global al sistema capitalista global y el sistema capitalista global queridos compañeros compañeras es excluyente es racista es discriminadora apuesta a la acumulación de la riqueza en pocas manos a la supremacía cultural de occidente sobre los pueblos del sur ese es su programa compañeros no se confundan no tendrá un programita aquí escrito algunos se le va a ocurrir un programa de la derecha acá pero si nosotros leemos el programa de la derecha es un programa que coincide con los principios rectores del sistema capitalista global ¿cuáles son? libre mercado capital sobre trabajo explotación de los unos sobre los otros ¿sí? acuerdos económicos complementarios compañeros desaparición del estado es un sistema que no admite el control del estado cuanto menos estado mejor ¿acaso no se acuerdan el programa del Carlos Mesa del Fernando Camacho etcétera etcétera ese es el programa capitalista compañeros y nosotros tenemos que tener nosotros como como espejo de la mayoría del pueblo boliviano tenemos que tener nuestro programa alternativo distinto el compañero Evo decía que la concepción del estado plurinacional de Bolivia la concepción de un estado plurinacional de América Latina es la antítesis a la concepción capitalista que viene de afuera que viene de arriba y que viene montado en los cañones del militarismo norteamericano ahora bien esta propuesta compañeros cuáles son los pilares fundamentales ideológicos de nuestro instrumento político cuáles son qué es lo que debe sostener cuál es la raíz profunda de nuestro programa de nuestra ideología de nuestra propuesta frente al mundo cuáles son esos pilares el compañero Evo lo repite permanentemente el programa fundamental es que nosotros como fuerza política debemos ser somos y vamos a ser antiimperialistas compañeros si no somos antiimperialistas no somos nada es mejor pasarse al otro lado del río y ser capitalistas ¿para qué vamos a hacer tanto esfuerzo? es mejor haciar la bandera capitular y dejar que el capitalismo haga lo que tiene que hacer destruir la madre tierra concentrar la riqueza hacer la guerra a los pueblos rebeldes y entonces nos alineamos con el capitalismo por definición por principio por memoria por compañeros por consecuencia con la con la historia de la resistencia y de la rebelión de nuestros abuelos desde Tupac Catari Bartolina Siza desde Tupac Amaru Sara Tevilca etcétera etcétera a nosotros por historia por resistencia por lucha nos corresponde ser anti imperialismo este este es un este es un elemento fundamental no podemos explicar compañeros la realidad si no es desde la perspectiva del anti imperialismo porque si no compañeros inclusive la concepción de la producción de la hoja de coca compañeros se la estaríamos otorgando al sistema capitalista y el sistema capitalista lo que nos dice es que la coca es cocaína y entonces caemos en el absurdo fíjense compañeros de otorgarle una victoria cultural al capitalismo cuando en esencia la producción de la hoja de coca tiene que ver no solamente con una cultura no es cierto sino que tiene que ver con la resistencia tiene que ver con la memoria la coca tiene ese poder compañeros a la coca hay que verla desde la perspectiva antiimperial desde la perspectiva anticapitalista anticolonial no es solamente que la coca se produce coca para que vaya al mercado y sea fuente de mantenimiento de mi economía familiar compañeros detrás detrás de la hoja de coca está la defensa de la mal de tierra detrás de la hojita de coca compañeros está la fuerza de un pueblo que se ha defendido más de 500 años para no desaparecer la coca es lo que nos vincula entre el pasado y el futuro es un puente histórico no es solamente la hojita que va al mercado compañeros para 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 coquear no solamente es eso la coca a nosotros compañeros todos los días nos tiene que despertar una fuerza política y nos tiene que reclamar su defensa entonces el primer pilar fundamental sobre el que se asienta nuestra ideología nuestra propuesta programática nuestro vínculo con el instrumento político es la conducta antiimperial porque es una conducta que se echaza la guerra porque es una posición compañeros que se enfrenta a la supremacía blancoide civilizatoria nosotros no podemos compartir el dominio político y militar europeo el dominio político y militar norteamericano miren que es lo que han dicho estos días la encargada de negocios de Estados Unidos y el delegado de la unión europea lo que nos dice el departamento de Estados Unidos dice recomienda al gobierno de Bolivia que se haga justicia con la señora Yanine Áñez y que la justicia no no se parcialice quien nos está hablando de justicia compañeros quien nos está recomendando que seamos justos cuando los gringos son los que los que impulsaron el golpe de estado y los que decidieron que esta vieja que esta que esta señora disculpenme que esta señora se convierta en una criminal y ahora resulta que los gringos no resulta que están saliendo y entonces resulta que ahora los gringos en nombre de que son el país más justo más democrático nos quieren venir a dar lecciones de justicia y de democracia los golpistas los criminales los asesinos que están en Washington que durante 20 años han destruido al pueblo afgano que promovieron el golpe militar de Vance Suárez que son los que contribuyeron al asesinato y al suicidio de Allende los gringos que le ponen el dedo que es lo mismo que ponerle el cuchillo o el fusil en la cabeza de un patriota hoy día quieren venirnos a darnos lecciones de democracia y de justicia para decirnos lo que tenemos que hacer con esta señora criminal ¿no es cierto? que hace show que se victimiza ante los medios de comunicación y que hace pocos días atrás nos decía que éramos unas bestias que éramos unos salvajes que éramos unos indios sucios que no deberíamos volver nunca más a gobernar compañeros y resulta que ahora cuatro fascinerosos de la derecha de este país que fueron los que permitieron que Vance se convirtiera en un dictador se convirtiera en presidente demócrata quiere que la justicia la lidere ¿y saben por qué compañeros? ¿por qué presionan estos expresidentes títeres de los Estados Unidos porque saben que Yanine Áñez está en la frontera de su quiebre emocional y saben que cualquier rato Yanine Áñez los va a delatar a estos cuatro pillos que hicieron el golpe de Estado y hoy día tienen terror hoy día tienen miedo de que Yanine Áñez declare que Tutu Quiroga Camacho Mesa Doria Medina y toda esta pandilla de delincuentes estuvieron comprometidos con el golpe de Estado quieren salvarla a Yanine Áñez para llevarla a su casita para que se enfríen sus ánimos para que no declare lo que ocurrió durante el golpe y por eso le quieren sacar de la cárcel no porque están defendiendo los derechos humanos de una mujer y por qué no defendieron los derechos humanos de los que masacraron compañeros por qué no defendieron estos cuatro pandilleros golpistas los derechos de los 37 compañeros que murieron masacrados que dijeron dijeron una sola palabra no apoyaron estos pillos estos golpistas compañeros la masacre acompañados por la santa iglesia católica por la cúpula no es cierto acompañados por los europeos apoyados con el armamento que nos trajeron desde la argentina y desde el ecuador apoyados por el informe criminal de luis almagro de la olla y ahora resulta las santas palomitas de la derecha defendiendo a la santa palomita golpista que les parece y la unión europea en esa misma dirección queriendo señalarnos a nosotros que haga que las autoridades de la justicia administren equitativamente la justicia los europeos los europeos que se plegaron a estados unidos para ir a destruir afganistán para ir a destruir para ir a destruir libia y para ir a destruir siria que autoridad moral tienen los europeos queridos compañeros para hablar de derechos humanos hace 500 años invadieron áfrica dividieron áfrica dividieron el asia nos dividieron en américa latina y nos quieren dar todavía lecciones de moral de justicia de democracia los europeos que se llevaron nuestro oro que se llevaron nuestra plata que se llevaron nuestros recursos naturales por eso compañeros y compañeras nuestra fuerza moral descansa en este en este pilar fundamental que es el anti imperialismo algunos compañeros dicen ¿para qué voy a ser antiimperialista? ¿qué es eso de ser antiimperialista? ¿no es cierto? es que ser antiimperialista compañeros es una posición de vida de defensa de la vida no solamente de su comunidad de su país y de la humanidad es un principio compañeros esencialmente humanista altruista filantrópico a ver dígame ¿qué fuerza política de derecha puede considerarse antiimperialista? a ver compañeros dígame es que es una contradicción de fondo los de la derecha son por definición capitalistas y nosotros por definición tenemos que ser antiimperialistas compañeros y no es un juego de la antítesis y tenemos que ser esto porque nosotros no porque nosotros tenemos razones profundas para ser antiimperialistas esas razones las sacamos de la historia de la memoria de la resistencia de la lucha que todos los días estamos librando el segundo principio que debe guiar nuestra formación que debe consagrar nuestro programa político ideológico del MAS es que somos anticapitalistas una cosa es que una familia una persona acumule riqueza para sostener a su familia para garantizar que sus hijos tengan educación para las próximas generaciones una cosa es eso otra cosa es este capitalismo destructivo que concentra la riqueza en pocas manos miren el 1% mis hermanos mis hermanas el 1% de la humanidad de los seres humanos que vivimos hoy día en el planeta tierra el 1% tiene el 50% de la riqueza de toda la humanidad el 1% eso es capitalismo compañeros imagínense ustedes que el 1% tenga la riqueza del 50% de la humanidad en los Estados Unidos compañeros el 1% tiene el 57% de la riqueza de los Estados Unidos imagínense eso que significa eso que son 100 200 300 grandes empresas corporaciones que dominan la producción de alimentos la producción de medicamentos la producción de armas la producción de agroquímicos minerales 200 empresas 300 empresas que son las que concentran la riqueza de la humanidad ese es el capitalismo salvaje ese capitalismo solamente puede sobrevivir acumulando es como una bicicleta compañeros es como la bicicleta cuando uno pedalea acumula energía cuando uno deja de pedalear se cae o no así es el capitalismo entonces todos los días el capitalismo pedalea para acumular riqueza y concentrar esa riqueza que a su vez es poder este capitalismo repito no se podría mantener de pie si es que no explota la mano de los obreros si no explota a los países del tercer mundo si no da golpes de estado y si no hace la guerra es como la bicicleta si no hay guerra si no hay sobreexplotación de la mano de obra si no hay saqueo de los países se cae la bicicleta entonces nuestra nuestra posición política ideológica es luchar contra la concentración de riqueza es luchar contra las guerras contra el militarismo es luchar queridos compañeros contra este sistema que nos acostumbra a que los pobres tengamos que ser explotados mientras los ricos viven en la hamaca generando riqueza a través de la sobreexplotación entonces este segundo principio es un principio que tiene que ser inherente al movimiento al socialismo a las organizaciones sociales no es por definición somos anticapitalistas no por principio somos anticapitalistas porque somos una fuerza política que se opone a la guerra a la sobreexplotación a la concentración de la riqueza miren compañeros el gasto militar de los estados unidos representa escuchen bien solamente el gasto militar de los estados unidos hoy día más o menos llega a 770 mil millones si sumamos los gastos del departamento de energía que también son gastos militares más o menos estados unidos cada año ahora en los últimos cinco años está gastando mil millones de dólares es decir un billón que es como decir millones de millones no entra en la cabeza difícil se salen los números por aquí fíjense ese es el presupuesto de defensa que comprende escúchenme compañeros comprende la suma de los presupuestos de defensa de 140 países de la comunidad internacional para qué tanta plata compañeros para qué Afganistán Irak Libia Siria para qué para enriquecer a los que están en la espera de la industria de las armas que son pocos y que cada año venden más para qué eso es el capitalismo de guerra y nosotros como militantes del más nos oponemos al capitalismo de guerra que es el capitalismo de Saquel a qué fueron a Irak a qué fueron a Afganistán compañeros y compañeras los norteamericanos miren el año 2001 en nombre de la lucha contra el terrorismo Estados Unidos formó una coalición de 50 países 50 no estoy diciendo dos Estados Unidos más 50 países fue hacerle la guerra a Afganistán porque decían que en Afganistán estaban los terroristas potenciales que amenazaban la seguridad de Estados Unidos Estados Unidos y 50 países más fueron a hacer la guerra al país más pobre del medio oído a los campesinos imagínense esos campesinos esos desclasados de Afganistán muhaidines que vivían que vivían en las montañas en las cuevas que se movían ahí como peces en el agua imaginen ustedes esa población semi-analfabeta pobre sin educación sin asistencia médica la más pobre del medio oriente es la que ha derrotado al imperio más poderoso del mundo pero por qué porque son terroristas compañeros porque ese pueblo afgano no no ha permitido que un imperio tome el destino de esta población 37 millones de habitantes porque este sector de los afganos han luchado contra la cultura occidental porque se iban a robar su litio porque se iban a robar su estaño porque se iban a robar su gas iban a utilizar su territorio para otras cosas menos para la lucha contra el terrorismo pero el otro dato que ustedes tienen que interesar compañeros cuando Estados Unidos fue a invadir Afganistán Afganistán era el segundo productor de opio de una droga costosa que alimenta los mercados de Asia y los mercados de Europa ahora que Estados Unidos está saliendo de Afganistán ¿saben qué compañeros? imaginen ustedes Afganistán se ha convertido en el primer país del mundo en producción de opio y hoy día es el país que abastece el mercado más importante de Europa ¿saben cuántas veces creció el opio con la intervención de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán? 27 veces compañeros 27 veces ha crecido la superficie de opio en Afganistán y resulta que los Estados Unidos van a hacer la guerra de Afganistán ocupan con 130 mil hombres con la tecnología más poderosa del mundo con satélites con aviones con misiles y resulta que 27 veces aumenta la producción del opio en un país ocupado ¿dónde está el terrorismo compañeros? ¿cuál era el negocio entonces en Afganistán? ¿dónde está la lucha contra el narcotráfico? compañeros y compañeras eso es lo mismo que hacían acá en Bolivia y es lo mismo que hacen en Colombia los norteamericanos usan como pretexto la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo para invadir países y para quedarse con su petróleo con su gas con el oro el pretexto es la lucha contra el narcotráfico pero en el fondo el objetivo número uno es apropiarse de la riqueza de los países intervenidos por eso nuestra por eso es que nosotros compañeros tenemos que racionalizar nuestra posición anticapitalista no somos anticapitalistas porque porque somos masistas compañeros no porque estamos racionalizando estamos entendiendo interpretando lo que es el capitalismo y a quien de nosotros dígame cuál de nosotros va a apoyar la guerra cuál de nosotros va a apoyar esta impostura de la lucha contra las drogas cuál de nosotros va a apoyar la ingente cantidad de recursos que se gastan en una guerra falsa quién nadie saben quiénes apoyan eso la derecha el tuto quiroga el carlos mesa esos apoyan por definición apoyan compañeros el capitalismo de guerra porque ellos son no es cierto los que han apoyado que en este país vengan los gringos y se hagan cargo de la lucha contra el narcotráfico hipotequen la soberanía entreguen las fuerzas armadas entreguen la policía a la DEA a la NAS a USAID y a cambio que tiene el pueblo boliviano nada nosotros ponemos los muertos y ellos se llevan el gas el petróleo se ha querido llevar nuestro litro por eso por eso somos profundamente anticapitalistas si somos anticoloniales por lo que nuestra posición compañeros ideológica es el anticolonialismo no podemos permitir que una persona se crea pretenda o intente ser superior a las comunidades somos anticoloniales porque nosotros no hemos nacido para ser colonia de nadie nosotros somos un pueblo libre independiente y soberano gracias gracias a este compañero que se llama Evo Morales eso es lo que hemos logrado compañeros y compañeras cuando fuimos más independientes cuando fuimos más libres cuando fuimos más autónomos en nuestra historia estos 14 años porque aquí un hombre apoyado por las organizaciones sociales le dijo al imperio que no nacimos para ser colonia carajo no nos parieron para ser colonia nos parieron para ser libres independientes y por eso se jugó la vida el compañero Evo y por eso hoy día quieren matar al compañero Evo para que no se les olvide compañeros y compañeras ¿cuántas veces han intentado matar al presidente Evo? al compañero Evo cuando era dirigente cocalero al compañero Evo cuando era presidente y ahora el compañero cuando es presidente el instrumento es la misma lógica del imperio colonial que trató de destruir a Tupac Katari sacándole la cabeza o descuartizándolo para escarmentar para que las otras comunidades no se rebelen porque el imperio compañeros lo que hace es desaparecer a los rebeldes matar a los rebeldes porque lo que menos quiere es rebelión en su patio trasero porque si hay rebelión no van a tener posibilidades de explotar de saquear de engañar de mentir los rebeldes son los enemigos número uno de las colonias de los centros metropolitanos y es por eso que algunos compañeros no entienden adecuadamente que no es capricho del compañero del compañero Evo estar a la cabeza del instrumento no es capricho del compañero estar a la cabeza de las seis federaciones no es no ha sido capricho del presidente Evo volver a postular el 2019 como algunos como como algunos compañeros nuestros quieren hacer creer no es que Evo quería ser caprichosamente quería seguir siendo presidente el compañero Evo lo que estaba proponiendo era seguir teniendo un país una patria libre compañeros porque era el único que se el único que se enfrentó al imperio norteamericano de cuerpo entero sacrificó su vida su familia sacrificó todo para expulsar al embajador para expulsar al USAID para expulsar a la DEA compañeros eso le valió que sea el enemigo número uno del imperio y el imperio no le va a perdonar por eso hay que proteger al compañero Evo ahora mañana pasado la libertad no es un capricho la independencia en un pueblo no es un capricho compañeros el querer el querer ejercer el poder como lo ha hecho el compañero Evo no era un problema de capricho era un problema de dignidad entiéndanlo bien era un problema de soberanía era un problema compañeros de autonomía política ¿quién en América Latina ha ejercitado esta vocación para que su pueblo sea libre? Chávez en Venezuela y a Chávez probablemente lo hayan asesinado lo hayan envenenado compañeros fíjense Lula que también quiso independizar a su país fíjense en qué terminó fusilado por la Corte Suprema por las agencias de inteligencia brasileras y norteamericanas acusado de robar de corrupción y fíjense a la compañera Dilma ¿cómo salió el compañero Rafael Correa del Ecuador? criminalizado satanizado no pudieron matarlo en el golpe del 2010 los policías en el Ecuador al presidente Zelaya en Honduras lo secuestraron los militares de Honduras en en complicidad con los militares del comando sur de Estados Unidos y se lo llegaron para que el pueblo hondureño no forme parte del acuerdo del ALBA TSP del acuerdo de Petro Caribe y porque Zelaya estaba proponiendo una nueva constitución política que obligaba al estado hondureño a echar la base militar de Sotocano donde estaban los norteamericanos entonces compañeros la cuestión anticolonial no es un capricho el capricho del compañero Evo por ser anticolonial es una definición política es una definición ideológica porque el compañero Evo no quería que maltraten a las mujeres de pollera no queríamos no queremos que nuevamente vuelva a la derecha a este país a negar al pueblo indígena a entregar nuestros recursos naturales a saquearnos como han hecho durante un año con esa señora que fue títere de la embajada de los gringos o del departamento de estado en un año en menos de un año han destruido la economía han perseguido los compañeros han masacrado se han robado la plata de este país han entregado la política exterior a la embajada de los Estados Unidos han hecho todo en menos de un año imagínense en diez años compañeros no se confundan no se confundan una cosa es tener la concepción del poder político que tiene la derecha y otra cosa es tener la concepción política que tiene el instrumento político del más para nosotros el poder es de distribución de riqueza para nosotros el poder es justicia es igualdad compañeros es integración es desarrollo económico es justicia para los más pobres sin que seamos injustos contra los ricos esa es la filosofía del compañero Evo y entonces compañeros esto que nos ha ocurrido en 2019 con el golpe el golpe compañeros ojalá nos haya enseñado ojalá nos permita fortalecer más nuestra identidad política nuestra fortaleza política nuestra unidad política ¿saben por qué? porque lo que se viene de aquí para adelante es la estrategia de la fragmentación de la división de la secesión ¿de dónde ha venido el golpe de estado del 2019? de Santa Cruz ha venido del vientre de los separatistas ese golpe ha venido del vientre compañeros de los Estados Unidos es el golpe que ha sido impulsado por Estados Unidos con los europeos como sus peones de quinta categoría operado por la OEA como su ministerio de colonias y sostenido acá por unas fuerzas políticas de derecha que odian al país que desprecian el país al Carlos Mesa no se le pasa que el presidente Evo sea el mejor presidente de la historia porque el historiador ¿no es cierto? que además tiene deseo que además proyecta sentimientos de superioridad de poder ¿no se le pasa que un hombre que no ha llegado a la universidad pueda ser el mejor presidente de este país? y esa mentalidad esa mentalidad de Carlos Mesa fíjense esa mentalidad de venganza con el mejor presidente del país se ha traducido en apoyo al golpe e indirectamente ha apoyado el intento de magnicidio del presidente Evo y eso lo podemos discutir con Carlos Mesa en el escenario que a él le dé la gana de cara al pueblo para demostrar que es cómplice del intento de magnicidio del compañero Evo y es cómplice de la dictadura y de los asesinatos en este país y es cómplice de la cleptocracia de este país queridos compañeros y compañeras y por eso resulta extraño que hasta hoy no esté compareciendo ante la justicia y no esté entre rejas como como Camacho como Tuto Quiroga ese peón servil que durante 30 años los Estados Unidos lo mantienen acá como agente de la CIA encubierto como político como no pueden hacer con Carlos Sánchez Bersaín no lo pueden traer acá para camuflarlo de político porque ese no tiene ya pisada en Bolivia no sabemos por qué hasta hoy la fiscalía no está poniendo compañeros no está ejerciendo justicia con estos criminales serviles al poder norteamericano y todavía imagínense durante la dictadura representando al gobierno de la dictadura fíjense a qué extremos llegó perdón ya me ya me pasé a qué extremos ha llegado el cinismo el descaro de estos fantoches políticos de esta pandilla política de la derecha que hoy día dice que es democrática después de haber masacrado a nuestro pueblo compañeros el más por razones históricas es antiimperialista es anticapitalista es anticolonial y ahora tenemos que desarrollar una posición antifascista porque el golpe del 2019 nos ha mostrado el rostro del fascismo comité cívico de santa cruz resistencia juvenil puchicochala acá una parte de la universidad se ha sacado la máscara y lo hemos los hemos visto en su rostro fascistoide con albaracín a la cabeza no es cierto con los que dicen que que defienden los derechos humanos etcétera etcétera el conalde ahí está la fundación jubileo que aceiteaba el golpe los curas con el discurso de la de la de la de la dictadora etcétera etcétera así empieza el fascismo compañeros así empezó Banzer y su gobierno fascista y terminamos con el gobierno de García Mesa en manos de los narcotraficantes entonces acá compañeros simplemente para para cerrar para finalizar la responsabilidad de las autoridades y los dirigentes no es solamente administrar sus recursos no es solamente gestionar la platita eso se puede gestionar hoy día mañana pasado lo que no se gestiona es la responsabilidad histórica para que en este país queridos compañeros sigan gobernando los pobres los pueblos indígenas las organizaciones sociales la responsabilidad de las autoridades es fundamentalmente defender el proceso y no se defiende ningún proceso si no se está formado política ideológicamente nadie defiende nada de aquello que no está convencido de aquello que no tiene raíz la raíz es lo que sostiene la fortaleza del árbol y si los árboles se mantienen de pie se mantiene de pie el bosque entonces compañeros nuestra responsabilidad formación política debate discusión autocrítica eso es lo que nos corresponde y eso tenemos que hacerlo desde el prisma del antiimperialismo del anticapitalismo del anticolonialismo y del antifascismo y tenemos que desde Bolivia ayudar impulsar la construcción de otro de otros países que transiten por los estados plurinacionales como acaba de decir el compañero Evo el único proyecto de emancipación que nos queda para el siglo XXI en América Latina es la plurinacionalidad es el modelo que hemos construido en Bolivia que es inclusión respeto a la diversidad justicia social soberanía fundamentalmente y esto es lo que nos merecemos todos los bolivianos y todos los latinoamericanos no estamos en guerra contra el pueblo norteamericano ese pueblo norteamericano está en guerra con su estado imperial norteamericano nuestra tarea también es hablar con el pueblo norteamericano para que ese pueblo se revele también contra su propio imperio los norteamericanos no son nuestros enemigos no son nuestros adversarios porque es un pueblo explotado es un pueblo engañado es un pueblo queridos compañeros que todo al que todos los días se le miente por los grandes conglomerados de los medios de comunicación les dicen el pueblo norteamericano es el pueblo más poderoso del mundo y los pobres los obreros se creen que son los más poderosos del mundo y son los más explotados del mundo así que queridos compañeros tenemos también una lucha para librar con el pueblo norteamericano porque el enemigo principal es el imperialismo es el sistema capitalista y es la lógica colonial y dominante a la que tenemos que vencer muchas gracias compañeros aplausos gracias